Seguimos pasándola de maravilla aquí en Hoy Día y quiero darle la bienvenida a un grupo de muchachos que me encanta su música, que es tan preciosa, así que quiero que ustedes también los disfruten. Bienvenidos chicos de C&C.O. Qué gusto tenerlos acá contigo, de verdad. La buena energía que le traen al estudio de Hoy Día y bueno, escuchando su música, perfecto para iniciar esta mañana y el fin de semana también, que además nos traen un gran invitado, Reggie, el auténtico bienvenido. Un placer tenerte de verdad con nosotros aquí en Hoy Día. Muchachos, cuéntenme cómo han estado. Los he visto bien, bien ocupados con más trabajo que nunca desde que vieron ese anuncio de la ruptura del grupo, pero yo ahorita platicaba con ustedes fuera del aire. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿No? ¿Qué sigue? Bueno, seguimos trabajando. Siempre esa fue la intención. Este año se viene cargadito de muchas cosas buenas. Este último año se viene con nuestra última gira, nuestra última cita, así que estaremos pasando por todos los países de Latinoamérica nuevamente, así que estén muy pendientes de sus países. Buenísimo. La última cita, ¿cuándo comienza? Empezamos el próximo año, estamos todavía, ahorita estamos en planeaciones, incluso Reggie nos está ayudando con la música, eso increíble. Excelente. ¿Y dónde van a arrancar? ¿Ya tienen la cita que se va a dar? ¿En dónde? Sí, en todos los lugares. Estamos todavía planeando, no tenemos todavía... Sí, no queremos decir tampoco fecha, ni país, ni nada de eso, ¿sabes? Porque todavía no tenemos todo seteado full. Ok, muy bien. Y bueno, desde el estreno de XOXO, como les decía, no han parado y ahora están colaborando en esta canción con Reggie, el auténtico. Cuénteme cómo surgió esta idea. Bueno, mira, realmente empezamos, yo estaba en el estudio escuchando la canción, ya era como que mi último release este año y estábamos trabajando lo de la gira y fue súper natural, ellos escucharon como que una de las muestras del mix y me dijeron junto a su manager como que mire y esa canción y cuándo sale y cómo es la vibra y yo no, ese es mi próximo single y nos podemos subir ahí, claro, ustedes son mis hermanos. Casualmente íbamos a viajar a Venezuela esa semana y dijimos, bueno, vamos a grabarla y una vez hacemos el video allá y así fue. O sea que salió como que rapidísimo. Literal, fue cuatro días. ¿Y de dónde sacaron la idea del video musical? Cuando estábamos en el estudio, de hecho, subió ahí. ¡Órale! O sea, como que improvisado y bueno, salió. Bueno, sí, cuando hay talento, ¿qué se puede hacer, no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Buenísimo. Y bueno, después, chicos, ustedes sí han sido después de actuar en esta serie de Disney Forever, ¿piensan que van a seguir incursionando ahí en lo de la actuada? ¿Les gustó o dijeron un proyecto de una vez y ya? Sí, yo creo que sí hay oportunidades, claro que sí. Fue algo bien divertido como poder actuar y meterte en un personaje. Fue algo que nos sacó de nuestra zona de confort, pero fue cool. Si hay oportunidades por ahí, seguro que sí la vamos a seguir dando. Así que eso viene, el año que viene sale por ahí por Disney. ¿Qué fecha? ¿Recuérdanos? Bueno, no sé. Por principios del próximo año. No podemos dar fecha todavía. Ah, todavía no está establecida. Por allá, el manager me dice, no, 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 no. Chicos, de verdad, qué gusto tenerlos por acá. Ustedes siempre alegran el escenario, el que pisan, el estudio en el que pisan. Cuéntenme, ¿están planeando sacar todavía música por su cuenta, separados? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora estamos enfocados en lo que sería la última cita. Estamos preparando esa gira para que cuando salgamos con los shows, ¿me entiendes? De romper y que sea una fiesta con nuestras fanáticas. ¿Pero música nueva? ¿Como CNCO? Sí, tenemos un par de colaboraciones. De hecho, ayer mismo sacamos un tema junto a Alejo, que nos gusta muchísimo Estrella. Y vienen muchas colaboraciones por ahí que vamos a estar sacando, seguro que sí. Buenísimo. Y a ver, ya se está acabando el año. Platíquenme cómo lo van a celebrar el año nuevo, Navidad, van con su familia. Sí, con la familia. Bueno, yo voy a dejar Ecuador, si Dios quiere. Los compañeros también van a ser. Sí, con la familia, tranquilos. Bueno, comiendo mucho, eso sí. Ay, claro. Reggie, ¿cómo lo vas a pasar? Sí, igual con la familia. Sí. Qué rico. La verdad es que las fechas son para disfrutar con la familia. 100%. Y bueno, ya vendrá oportunidad de nosotros también disfrutarlos. En diciembre ellos van a estar ocupaditos en otros temas. Pero bueno, les cuento que CNCO y Reggie el Auténtico se quedan con nosotros porque nos van a deleitar con su música, con su canción reciente, precisamente, Musiquita. Y yo regreso con Dani y Chiqui.